vale misiela venga jugarás más vr por supuesto ayer fue la prueba ayer fue un streaming de prueba a ver y el de hoy ya está siendo oficialmente jugando a todo esto y los próximos me quiero jugar por ejemplo al alix me turbo fliparía jugar al alix me molaría jugar al fasmo fobia que nunca lo he jugado y ya no voy a ir viendo ya ir viendo no claro es que es algo como que estoy agachada ya estaría guapo en realidad varios varios hacer un streaming múltiple todo el mundo con vr en el fasmo fobia pero es que qué pasa a mí lo que pasa es que las cosas no me dan miedo yo nunca paso miedo como agachado venga yo longitud está o sea ni siquiera es lo más largo de todo me gustaría pasármelo claro es que el fasmo fobia es justo se tiene que jugar con fasmo y con fobia pero realmente no sé no sé qué juego da es así como la hostia parte del alix el fasmo fobia este van a sacar el red matter 2 que el red matter 1 está medio guapo y el 2 tiene pintaza eso puede estar guapo un beso mi reina de bechamel y fr e s a s me guio por el sonido como no no me guio por el sonido de nada la verdad acabo de tirar el foco verdad un momento then Can A los que os estáis suscribiendo Bastante lindo, bastante lindo Venga va Vamos a matar la gente No voy a sacar todavía esta Vale hay tres El más difícil es este pibe El que va con la armadura Hija de puta La han matado a ella eh Joder ya me han dado dos veces nada más empezar tío No me van a matar ya tío ¿Dónde tengo la vida? ¿Cuánta vida tengo? Mira la mitad de la vida Tengo la mitad de la vida y ni he empezado He empezado de hecho al principio Es de puta Ah por aquí no es Esto es muy sospechoso No es por ahí dentro Hostia Wow Es complicado eh No es nada fácil esto No es nada fácil Vale No es nada fácil Voy a tener que emplearme a fondo Voy a emplearme a fondo Voy a poner musiquita A ver si no peta el universo A ver si no peta Utiliza magias Tío es que las magias es un rollo Además antes me ha salido del juego por intentar usar magias Vale Vale A ver si no me peta todo A ver si no peta absolutamente todo Venga coño ¿Cuánto está cargando esto? ¿Cuánto está cargando esto? Me ha visto ¿verdad? ¿Cómo se cierra esto? Así se cierra Es que el botón de cerrar el libro Es el que te abre Steam ahora Entonces no puedo cerrar el libro Se me abre Steam con el libro desabierto Baila un poco bebé No pasa nada Claro No pasa nada No pasa nada porque acabo de empezar Si no me estaría cagando en todo Cambia las teclas y desactiva el overlay en Steam Hacer eso tarda una hora Que yo no sé No sé muy bien No sé muy bien Soy un poco tontito Vamos y ponla ahora aquí No sé muy bien Cuidado Cuidado Hijo de puta ¿Dónde he ido a la vaga? ¿Dónde coño he ido a la vaga? ¿Dónde está la vaga? ¿Dónde está la vaga? Me ha salido volando y ya no está No me jodas Y ya me te queda un toque de vida ¿Pero por qué me queda un toque de vida? Si acabo de... Me da igual No estoy aquí para quejarte Estoy aquí para matar a todo el mundo Estoy aquí para matar absolutamente a todo el mundo Así Así Y vengo por aquí Me queda un toque de vida Me dan y me matan No entiendo por qué ¿Qué haces? ¿Por qué es este sitio? Oye Oye, quieto ¡Que te quedes quieto, coño! ¡Que te estoy llamando! Oye ¡Qué guapo! Oye Oye, ¿alguien sabe por qué al principio me queda un toque de vida? Muy raro, ¿no? Me gusta el juego de cargar Sí, joder Lo bueno es que luego va del tirón No hay pantallas Pero joder Es complicado, es complicado Que me tiran un ostión con el hacha ya Pero yo qué sé O pues pa' tanto, ¿sabes? Venga, quiero ir modo John Wick Quiero ir modo John Wick Venga Vale, y ahora estás a la corta Estás de seis o siete segundos Ponte un escudo Y te vas cubriendo ya, claro Pero el escudo no lo puedo sacar del culo Me puedo sacar una vaga del culo Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Ya desde el principio, muy bien Ok, ok, ok Ok Tú no tenés nada ¿Eh? Estúpido Pues ya me he quedado la mitad de la vida Por aquí nada, ¿no? No Es muy loco, ¿eh? Pero se puede hacer ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo lo sé, que no se muere Yo lo sé, que no se muere ¿Qué dices? ¡Joder! ¡Coño! Se me ha quedado el mundo Que hay en este mundo ¿Qué dices? Coño, ¿no es por aquí o qué? ¿Dónde es? ¿Qué pasa? No es por aquí Estoy a punto de morirme ¿No es por aquí? ¿No es por aquí? ¿No es por aquí? ¿Dónde es? No es por aquí Dios, se me caen las putas armas Bastante logro, ¿no? ¿Sus cuerpos te roban las armas? Sí, se los quedan como clavados, la piel se los queda. Venga, último intento, estoy sueldísimo. ¿Cuánto llevo en directo? Un buen rato. Otro modo. Venga, último intento y hago una matancita más y listo. Estaba pensando en comprarme este juego. Yo creo que este es el juego. Seguramente el Alyx y tal también lo estén, pero no los he probado. Este juego es el de los más guapos de VR. Es el único que juego habitualmente. Y porque no tengo mods aquí, con los mods hay 300 armas. Me garró otra vez. ¡No! ¿Cómo se cierra este libro, por Dios? Es que no me tengan cerrarlo. Ese es el único modo que conozco para cerrar el libro. Que vuelva a cargar todo otra vez. Voy a sentarme en el suelo. ¿Por qué no le añades mods? Paciencia, mi mano, paciencia. Acabo de conseguir hacer un streaming de VR. Pasito a pasito. Coge escudos, que sí, que mi idea es coger también escudos, claro. Venga, ya está, ya carga esto y ya listo. Toma agua, me he quedado sin agua. Me he quedado sin agua, me he quedado sin agua. Devuélveme el agua. Me he agachadito. No se dice eso. O loco. No. 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 ¡Ne el caso, chico! ¡Joder! ¡Qué rápido! ¡Has estado rápida, eh! ¡Joder! ¡La mitad de la vida ya! ¡Pero es que no...! ¡La mitad de la vida ya! En 10 segundos. ¿Y tú por qué miras a la pared? ¿Por qué miras a la pared? ¡La pared! ¡Vas a mirar la pared! ¡Vas a mirar la pared! ¡Ven! 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 ¡Vas a mirar la pared! ¡Mira 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 la! ¡Mira la pared! ¡Mira la! Mira la... ¡Mira la! ¡La pared! L-E-B-I-A-M-Y-A-T-I-E-K-uters. ¿Qué eres T-O-N-P-I-S-I-M? O te quiero mi cunito T-R-A-G-O-R-N Eres Vodofia E-N-I-S-I-M-O Joder Qué puntada, tío La mitad de la vida nada más empezar Es que no me lo voy a pasar en la vida, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿El Elden Ring? ¿El Elden Ring, esto? Es que debería haber... Para curarse, ¿no? Yo creo Muy complicado Claro, estamos en las mismas Estamos en las mismas En las mismas Levántate, levántate No, 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 no Coño Me voy a morir ya, caña ¿Qué es? ¿Qué es lo que se hace? ¡De la mão! ¡Salta! ¡Salta! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Quieres subir? ¿Qué? 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 ¿Por favor? ¿Yo? Ya que van a matar bien. La vez que me ha mejor se ha mandado es la primera. Pero porque la primera ha ido muy despacio. Es que ese es el truco. O sea, no puedes ir a lo loco, ¿sabes? No es el doom eternal esto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estúpida! Dificilísimo, ¿eh? O sea, si no me tienen que tocar y empiezo con una vaga y no me puedo curar, es muy loco, ¿no? Tienes que usar las magias. Ya, ahora es un rollo, tío. Yo quiero ir a hostias. No deberías tener que usar algo para pasártelo, ¿sabes? Estaría bien que te lo pudieses pasar como te da la gana. No, es que tienes que usar las magias, si no, no te lo vas a poder pasar. Voy a parar la música. Me apetece. Voy a parar la música porque, desde que la he puesto, me están machacando. Desde que la he puesto, me están machacando. Hay que ir muy despacio. Cuando mejor se me ha dado, es cuando he ido con mucha calma, muy sigiloso. La mejor estrategia es el sigilo. Así que voy a ello. Ayudadme todos, ¿eh? Estoy pensando, ¿y si no me enfrento a esos tres? No. No. ¿Y si directamente hago un salto increíble? ¿Que me quite un poco de vida? Ah, por aquí no es. Joder. Ahora justo no es por aquí. Coño, tío. Vaya coño. Vaya coño. Vaya coño. Tío, que desastre, de verdad. Esto es un desastre. Tío, que desastre. Tío, que desastre. Que desastre. Yo quiero... Tío, que desastre. Tío, que desastre. Tío, que desastre. increíblemente eficaz asesinando gente pero no puedo evitar morirme antes cada vez ala 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 si me aprieto las gafas salen chorritos vale puedo sentir que esta es la definitiva desde luego es la ultima osea que ay 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 dios la pantalla de carga ¿Al? 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 Por favor no me mates No me mates por favor Solo soy un asesino Solo soy un asesino A tiempo eh Cúbrete abajo Vale Ya tenemos buen equipo Va a empezar ¿Veis que lo he notado? Mira encima es por ahí Perfecto Espera Ya está Ya está Ya ha terminado Me gusta tener las manos libres De todas formas Muchísimo mejor así ¿Veis? Full sigilosito Muy tranquilito Muy bien Así, así Así, así Así sin hacer ruedas Perdón, perdón, perdón 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 Hay que ir rápido eh Hay que ser rápido y puto Rápido y puto Rápido Y puto Ah bueno Una cosa muy guapa de este juego Es que puedes hacer así Bueno Efectivamente Puedes tirar al suelo Pero puedes manejar así Las espadas Es bastante complicado Vale 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 No me han tocado todavía eh Voy vida entera Perfecto El sigilo siempre es la mejor opción Rápido Y puto Wow, wow, wow Son dos Vale Primero Lanzo Lanzo esta Vale ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? Que no se muere Wow Wow Estaba duro Está la piel dura Ese tío Joder Madre mía Nada mal, ¿no? Nada mal Chavales Este es un juego De matar O que te maten No hay ¿Qué está? Sácalo Sácalo La espada De aquí Este es un juego De matar O que te maten Te ha caído un jarrón encima No sé si No sé si te hace cuenta Ah, sí La he matado La he matado La he matado de una Te he matado de una Te he matado de una Ay, Dios mío Lo que hay que ver Lo que hay que ver En esta vida Ahora a ver cómo bajo Ah, por aquí Por ahora Esta es mi build Favorita Hacha Escudo Espada Jarrón Eh Voy a bajar con cuidado No me la quiero jugar Ahí está Vale Voy súper bien No me han tocado todavía Creo No, no me han tocado Ya está Ya está Ya está Ya está Ha sido rápido Tío, me encanta este puto jarrón Eh Dios Ahí está Ahí está Mierda Está muerto, ¿no? Por si se levanta en algún momento No puede ser Me ha dado, ¿eh? ¿Cuánto me ha quitado? Ah, un poquito solo Bueno Está bien Mira, esta es la habitación del gancho Supongo que será por aquí, ¿no? A ver No Es por arriba Un momento, voy a hacer Una pausita ¿Qué tal vais? Jarrón violento El jarrón me está encantando, ¿eh? La build jarrón Me está encantando Me está encantando Sin música mejor Es que con música Me vengo muy arriba Y este es un juego de Asaltos Rápidos ¿Esto funciona? ¿Sí? Bueno, más o menos Vale, tengo que subir por aquí ¿No? Me han oído No he sido muy sigiloso Ahí, la verdad ¿Dónde está? Coño, qué susto me has dado Hijo de puta Joder Me asusto Dame tu cabeza Dame tu cabeza Me asusto muchísimo Me asusto muchísimo Eso no puede ser Eso no No puede ser Así No hay manera, ¿eh? Son súper difíciles de decapitar Uh, espacio abierto Aquí va a haber mucha peña Míralos Así de primeras Hay tres ya Vale Puede que este sea el enfrentamiento final Porque hay muchísima peña aquí Y es como un sitio tocho Vale Por una vez voy a usar la magia, ¿vale? Anda, ya sé cómo se abre y se cierra el libro Vale Toma, estúpido Toma Es que la dirijo yo Ah, ya está Y ahí va otra Los huevos Vale, uno menos A ver se le he matado Toma Venga, ya está Suficiente magia Encima me la estoy gastando entera Oye Estoy moviendo rarísimo ¿Qué pasa? Ah, por el barril ¿Y la espada? ¿Por qué se mueve solo para un lado? Tío, he perdido la espada, tío Mira, mira, mira Se va solo Que no me estoy moviendo Mira, mira, mira Que te quedes Tú, tú, tú Que se está moviendo para un lado todo el rato Mira ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no ¿Esta peña? ¡Wow! Están durísimos, eh Joder Hostia, chavales ¿De dónde han salido esos? Me voy a sentar aquí un momento A descansar un poco ¿Cuánta vida tengo? La mitad Bien, bien No hay inventario en el juego Quizá haya pociones, no Creo que hay que pasárselo sin pociones Bastante bien, eh Pero hostia, es que es mucha tensión Por esos putos también Vale, al menos sigo teniendo la vaga O sea, he tenido que tirar el aspa El aspa El aspa que tenía Me están llamando ahora No, no, no me llames No se lo puede matar Tío, ¿quién me está llamando? Tío, ¿y cuándo acaba esto? No, o sea, es que esto puede ser infinito así, ¿no? ¿No? ¿Qué cojones? O sea, ¿me tengo que hacer esto entero ahora? Vergas Vamos allá No Hostia, chaval Este es el final Este es el final ya, ¿no? Que ya me estoy muriendo Ya me van a matar Aquí no veo nada Aquí no veo nada Jarrón, jarrón, jarrón Jarrón, jarrón No veo nada aquí No veo nada, tío Vamos allá Jarrón, jarrón, jarrón Hablo con su turn O sea, vale. A la luz. Tío, y en la espada. ¡Déjale, jarrón! ¿Quién me ha dado? Esta peñita. Esta peñita. Guau, qué loco, eh. Pero está guapísimo. Mira, ya ha acabado, parece, ¿no? Había acabado el nivel. Bastante crema, bastante crema. Bastante crema. Esto habrá que pasárselo. Esto habrá que pasárselo. Ah, putos arqueros, tío. Pero el jarrón es un arma que flipas, en realidad. Lo que pasa es que es más fuerte si lo sueltas, así pegas con él. Porque es muy grande. Cuando pegas y recuperas, se te va a la verga. Hostia, qué guapo. Me ha gustado muchísimo la build del jarrón, eh. Venga, una última de matar a gente. Y listo. Matamos a... ¿Dónde ha ido el chat? ¿Dónde está? Coño. ¡No os escondáis! Ciudadela. ¿Qué es este sitio? Estoy sudando. ¡Qué flipas! O sea, estoy pisando descalzo el suelo charcos de sudor. Guapísimo. Guapísimo. Aquí nunca he peleado yo. Venga, va. Mira, aquí están mis parroncitos. Dos dagas. Un martillo de la verga. ¿Esta mierda? Ah, no me ha dejado. Venga, pues hacemos una cosa. Sí. Vámonos. Guau Qué sitio más guapo, ¿no? ¿Qué hay? Hay más, hay más Hay más Qué meón Qué meón Cierre 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 ¿Cómo se me ha soltado? ¿Ahí hay alguien? Estoy flipando Hay un arquero ahí Me había quedado bastante apagista Mi puta idea Ah, esto es la cámara lenta Es verdad Es que como cámara lenta Pero sí Pero sí Qué cansado estoy Cansado, ¿eh? Qué cansado estoy Ahí está Perfecto Dios, se la ha lanzado, ¿eh? Desde muy cerca, pero se la ha lanzado Es que aquí tardan siete siglos en llegar Aquí tardan muchísimo en llegar ¿Qué pasa? Se la ha clavado, ¿no? Quieto, ¿eh? No te muevas No te muevas Se ha tropezado Estupido 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 Pues nada Se lo toman con calma, desde luego Ah, míralos Están ahí atascados ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? Me accedí a mí mismo, ¿no? No te muevas ¡Un momento! Pero es muy despacio, ¿no? ¡Ah! 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 Esco tu mano. ¡Ah! 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 ¡Hijo de! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Ah! 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 ¡Hijo de! se siente cuando te clavan, como te clavan, como... ¡Más! ¡Más! Es que estas armas... son complicadas, ¿eh? ¡Quieto, quieto! ¡Dios, eh! ¿Cuántos quedan? ¡Dios, eh! ¡Dios, eh! ¡Héguer! ¿Qué cojones? ¿Cuánto se mató ya? Ha tomado por culo, ha tomado por culo todo el mundo, ahí está, a la mierda, ahí se ha quedado, joder, eh, es que te lo ponen en un cartel, pegas más fuerte si vas lento, o sea, si haces así, no pegas tan rápido, o sea, tan fuerte como si haces así, mira, eh, se nota un montón la diferencia, a, ¿ves, no? Así o a, muchísimo más fuerte, despacio, muchísimo. Hay algún axa por aquí, o algo cortante, eh, pues esto ha sido, eh, esto ha sido, voy a hacer serie de hoy, vea, no es nada fácil decapitar a la PEI. Ahora, pero hace falta cebarse, ¿no?, para decapitar a alguien. Mira qué bonito, esto. Este es el hacha que le he clavado. Ahí está, ahí está, babies. Vaya sudadita buena, vaya sudadita buena. Me ha encantado, este sí que ha sido como el primero, primer streaming de realidad virtual. Ha estado bastante guapo, la verdad, me ha molado, me ha molado, me ha molado, me ha molado.